Buenas noticias para la planta de Forn al Musafes, Valencia. El portador de estas ha sido el presidente de la compañía en Europa, Stephen O'Dell, quien ha anunciado nuevas inversiones. Serán 812 millones de euros para fabricar el todocamino Kuga y el comercial Transit Connect. Pero estos dos nuevos productos resultarán en un nuevo inversión de más de 800 millones de euros. Junto al capital destinado para la producción del Force Max, la planta valenciana recibirá en total 1.100 millones de euros hasta 2013. O'Dell ha contado estos planes en una reunión en Valencia con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente valenciano, Francisco Cams. Vienen a garantizar el futuro de la planta de al Musafes para las próximas décadas. Va a generar riqueza en torno a donde la inversión se realiza, sino que también genera ánimo e ilusión en los sectores productivos de toda la comunidad valenciana y estoy convencido también de toda España. El responsable europeo de Forn ha expresado su confianza en contratar a cientos de trabajadores en al Musafes y ha pedido el respaldo de la Administración para un sector que supone el 35% del empleo en Europa.